Este es un amor. Este es un amor que tuvo su origen y en un principio no era sino un poco de miedo y una ternura que no quería nacer y hacerse fruto. Un amor también nacido de ese mar de sus ojos, un amor que tiene su voz como ángel y bandera, un amor que huele a aire y a nardos y a cuerpo húmedo, un amor que ya no tenía remedio porque siempre hay un amor que no tiene remedio ni salvación, ni vida ni muerte, ni siquiera una pequeña agonía. Este es un amor rodeado de jardines y de luces y de la nieve de una montaña de febrero y del ansia que uno respira bajo el crepúsculo de San Ángel y de todo lo que no se sabe porque nunca se sabe, porque llega el amor y luego las manos, esas terribles manos delgadas como el pensamiento, se entrelazan y un suave sudor de otra vez miedo brilla como las perlas abandonadas y sigue brillando aún cuando el beso, los besos, los miles y millones de besos se parecen al fuego y se parecen a la derrota y al triunfo y a todo lo que parece poesía y es poesía. Esa es la historia de un amor con oscuros y tiernos orígenes, vino como unas alas de paloma y la paloma no tenía ojos y nosotros nos veíamos a lo largo de los ríos y a lo ancho de los países y las distancias eran como inmensos océanos y tan breves como una sonrisa sin luz y sin embargo ella me tendía la mano y yo tocaba su piel llena de gracia y me sumergía en sus ojos en llamas y me moría a su lado y respiraba como un árbol despedazado y entonces me olvidaba de mi nombre y del maldito nombre de las cosas y de las flores y quería gritar, gritarle al oído que la amaba y que yo ya no tenía corazón para amarlo sino tan solo una inquietud del tamaño del cielo y tan pequeña como la tierra que cabe en la palma de la mano y yo veía que todo estaba en sus ojos, otra vez ese mal, ese mal, esa peligrosa bondad, ese crimen, ese profundo espíritu que todo lo sabe y que ya ha adivinado que estoy con el amor hasta los hombros, hasta el alma y hasta los mustios labios, ya lo saben sus ojos y ya lo sabe el espléndido metal de sus muslos, ya lo saben las fotografías y las calles y ya lo saben las palabras y las calles y las fotografías, ya saben que lo saben y que ella y yo lo sabemos y que hemos de morirnos toda la vida para no rompernos el alma y no llorar.